Hola, ¿cómo están? Soy Mirel, un video más. En este video les voy a compartir 7 malos hábitos que yo hacía antes y que dejé y que pues si tú estás haciendo alguno de ellos o estás haciendo todos, pues te invito a que hagas un cambio en ese mal hábito para tener una mejor mañana, tener un mejor día y pues tener mejores semanas y una vida pues mejor en general. A mí la verdad es que sí me ha cambiado mucho, me han funcionado mucho. Estos son los malos hábitos y los buenos hábitos que puedes hacer en vez de esos cuando te despiertas. Recuerda que es súper importante cómo empiezas la mañana porque es la que marca el tono de todo tu día. Entonces si quieres despertar, si quieres tener un buen día, pues hay que tener una buena mañana. Recuerden también que ofrezco asesorías personalizadas de bienestar, nutrición basada en plantas y si buscan a alguien que los tome de la mano, alguien que los guíe, alguien que les dé algún consejo o alguien que los guíe por tres meses, les voy a dejar mi link aquí abajo. Mal hábito número uno, despertar con una alarma ruidosa y con un sonido horrible. Cuando despertamos lo ideal sería que lo hiciéramos sin alarma. Siendo realistas, la verdad es que muy pocas personas lo hacen sin alarma. Entonces si nosotros despertamos con una alarma que está súper fuerte y que es horrible, el tono que utilizas es horrible, pues como que ya empezamos el día odiando algo o el día de malas. Mal hábito número dos, posponer o darle como snooze a la alarma más de una vez. Yo antes lo que hacía era posponer la alarma como 30 veces y pues eso no está padre porque siento que el posponer es como no comprometerme a que voy a despertar ya. Entonces nada más es como que le estoy picando posponer, le estoy apretando posponer y como que no despierto, o sea, no me comprometo. Entonces, y me pone más de malas. Entonces siento que eso es como un mal hábito y que he dejado. En vez de poner la alarma a las 5 y cuarto, pues la pongo a las 5 y media y a las 5 y media pues ya me despierto. O sea, ya no le estoy dando posponer. Si lo vas a hacer, pues de menos que nada más sea una, porque no sean como 20 veces. Siento que eso hace mucho cambio de cómo despiertas. Y al principio puede ser difícil, pero después como que te acostumbras y ya te gusta y ya sabes que cuando suena la alarma, pues ya te despiertas y ya puedes hacer tu día. Y pues obviamente si la alarma es bonita, no te causa un malestar y cambias el volumen, pues está mejor. Mal hábito número 3. Y creo que este es algo que muchas, muchas, muchas personas hacen. Es muy común, pero también creo que es como muy, muy malo y es un muy mal hábito. Y es despertar y luego, luego ver el teléfono. Entonces despertar y consumir antes de despertar y crear o darte tiempo a ti mismo. Entonces despertar y ver el teléfono, Instagram, Facebook. Siento que es un muy mal hábito que podamos cambiar utilizando nada más el teléfono para la alarma, si es que lo vas a utilizar para la alarma. Y pues ponerte a hacer otras cosas, tener una rutina de tu mañana. Yo tengo mi video de una rutina de la mañana en donde les digo que no veo el teléfono. ¿O en qué video puede ser? En algún video les dije que no veo el teléfono hasta después de una hora y media o hasta después de que ya terminé de hacer mi rutina. Y pues obviamente a mí me ha funcionado mucho, me gusta mucho. Creo que vale mucho la pena darte tiempo a ti antes de estar como consumiendo lo que otras personas hacen. Y pues simplemente enfocarte en cosas positivas, enfocarte en ti antes de enfocarte en lo que otras personas están haciendo. Entonces es muy mal hábito para mí en lo personal, en mi opinión, hacer eso. Pero pues lo que puedes hacer es como les digo, tener una rutina, denle like y comenten si quieren que haga como mi nueva rutina actualizada porque la que tengo es de Phuket. Entonces ahora obviamente tengo otra rutina porque cambié, me mudé, estoy en Vancouver ahora. Entonces denle like si quieren ver mi nueva rutina y a mí me funciona mucho, ni se me antoja ver el teléfono. Mal hábito número 4. Planear mi día en la mañana, luego luego al despertar y estresarme por estar planeando mi día luego luego al despertar. Cuando nos despertamos nos ponemos a pensar qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que va a pasar en el día, que no nos gusta nuestro trabajo, lo que sea y que no tenemos bien planeado lo que vamos a hacer. Entonces por eso es importante planear en la noche, o sea, un día anterior. También denle like y comenten si quieren que les diga mi rutina de la noche, en dónde planeo y cómo me preparo para la cama y todo. Pero creo que es ahí donde es importante planear el día para que pues al despertar ya no sientas esa presión y no sientas ese estrés y puedas enfocarte otra vez a ti, a tu rutina, a tu mañana, a tu pareja, a tus hijos, no sé. Mal hábito número 5. Salir de la cama luego luego y con las prisas. Yo creo que es muy importante que cuando despertemos pues nos vemos el tiempo de pues despertar y saber y como darnos cuenta que estamos vivos, no tenemos que salir luego luego disparados. Entonces creo que es importante no tener ese mal hábito de ya cuando por fin te toca despertar porque ya te diste cuenta que ya le diste posponer 50 veces, que ya tienes que despertar. Despertarte y luego luego meterte a bañar, despertarte y salir así y no darte el tiempo de agradecer, de disfrutar, que pues estás en tu cama, de relajarte y pues tener como ese momento para ti, para prepararte mentalmente para el día. Entonces creo que es un muy mal hábito despertar, salir de la cama y pues empezar a preocuparnos por otras cosas sin antes agradecer y estar como en el momento de ¡ah! un nuevo día. Mal hábito número 6. No hidratarse. Tomar café y tomar o comer algo sin antes hidratarse. Creo que es muy muy mal hábito despertar y no tomar agua o hacer ejercicio sin tomar agua. O sea, creo que lo primero que se tiene que hacer es tomar agua porque pues durante la noche pierdes líquido, pierdes agua. Entonces te deshidratas y pues después vas al baño, entonces te deshidratas más. Entonces es importante que al despertar tomes agua. Yo ya dejo mi botellita de agua en las noches en mi mesita que está al lado, ya dejo ahí mi botella de agua. Entonces para que cuando despierte y esté pues así como de ¡ay! un nuevo día agradeciendo, pues me esté tomando mi agüita y eso me ayuda mucho. De un muy mal hábito no tomar agua al despertar, puedes hacerlo preparándolo una noche anterior y dejando ahí tu botellita. Y hábito malo, malo número 7 que hacemos al despertar o que hacemos en las mañanas es desayunar mal y desayunar a fuerzas. Creo que es muy importante aprender a conocer a tu cuerpo y saber qué es lo que quiere y obviamente nutrirlo y darle buenos alimentos, pero también saber en qué momento. Muchas veces nos forzamos a comer, nos forzamos a desayunar porque pensamos que tenemos que hacerlo. O sea, porque pensamos que si no desayunamos luego, luego o antes de irnos a trabajar, pues está muy mal. Y pues la verdad es que no, no necesariamente. Cada quien tiene un estilo de vida diferente, a cada quien le va a funcionar diferentes cosas. Entonces es importante que aprendas a escuchar a tu cuerpo y que si no tienes hambre o tu cuerpo no recibe bien la comida antes de irte a trabajar, antes de irte a la escuela, pues que no desayunes. Es importante prepararse una noche anterior o despertarte más temprano para hacer tu lunch, para hacer tu desayuno y consumirlo antes de trabajar o en el primer break que tengas en la mañana. Y pues sí, desayunar, pero hacerlo a fuerza es muy, muy mal hábito. Y pues obviamente si desayunamos mal, pues doble, doble mal hábito, espero. Entonces, pues no desayunen mal y no desayunen a la fuerza. Mejor, como les digo, prepárense y desayunen rico, desayunen cuando su cuerpo se los pida y desayunen saludable. Y pues eso es todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Coméntenme sus comentarios, coméntenme qué es lo que ustedes hacen, qué es lo que ustedes nos hacen, cuál creen que es un mal hábito que ustedes hacen o que hacían en el pasado. Díganme, coméntenme y pues nos vemos en el próximo video. Bye.